Premios Juventud es la entrega anual que realiza la cadena Univisión para reconocer los jóvenes latinos destacados en la música, el cine, la moda y otros campos del entretenimiento. Este evento se realizará el próximo jueves 20 de julio en el Choliceo de San Juan, Puerto Rico, y hoy te contamos cuatro datos sobre esta premiación. Votación del público. Una de las categorías distintivas de los premios Juventud es que la mayoría de los ganadores son elegidos por el público. Los fanáticos tienen la oportunidad de votar por sus artistas favoritos en diferentes categorías a través de la página web oficial de los premios. Categorías temáticas. Los premios Juventud cuentan con categorías temáticas que van más allá de la música y el cine. Algunas de las categorías incluyen el más pegajoso, que el premia a la canción más pegajosa del año y la más trendy, que reconoce al artista más incluyente en el ámbito de la moda. Presentaciones en vivo. Los premios Juventud se destacan por sus emocionantes presentaciones en vivo. Los artistas más populares de la música latina suelen subir al escenario para interpretar sus éxitos más recientes, creando momentos inolvidables y llenos de energía. Reconocimiento a la labor social. Además de celebrar la música y el entretenimiento, los premios Juventud también honran a los artistas que destacan por su labor social. Cada año entrega el premio a gente de cambio, a aquellos artistas que han utilizado su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. De último minuto estará este jueves en Puerto Rico, dando cobertura a premios Juventud 2023. Así que atentos a nuestras redes sociales para que estés inspirado de todo lo que allí pase.